hola amiguetes de youtube soy Ana Mateunica de nuevamente para ustedes publico, hoy gente vamos a estar reaccionando de nuevamente hoy, hoy hay diversión, quiero decir que hoy hay diversión se acuerdan que la primera vez que reaccionamos a este canal MarioVZ18 que fue la de profesor Luigi, la verdad que fue una bomba fue una bomba ese video, fue una bomba de tiempo, me explotaron muchas visitas la verdad que les agradezco, también les agradezco a la gente que me ha podido ver las visitas obviamente la que fue de Minecraft, obviamente que fue la de Coronavirus obviamente con la de Luigi según el ejército, obviamente que también otro video la de Slenderman, la de Silent Head y hoy vamos a ver un video pero hoy vamos a ver la de obviamente un día en el liceo secundaria como debería decir yo o obviamente como quiera llamarlo escuela así que vamos a ver y es obviamente la de Garit Smooth, que no puedo pasar de largo porque vamos a hacer esta reacción que muchos de ustedes estarán, que muchos de ustedes estuvieron esperando ganancias en esta reacción así que vamos a hacer la de un día en el liceo así que les pido a la gente de nuevo que se subiera a mi canal toquen la campana de notificaciones que les establecerá cuando yo suba a un nuevo video y por ahí me escriban abajo en los comentarios de que les gustó el video así que podemos hacer algo más de estas cosas porque ya en resumen en lo que no lo estamos dejando hablar de largo pero no podemos pasar de largo, así que tenemos que rellenar así que vamos a durar por todas y si me hay que decir que este YouTube comencemos y el chico se han hecho de hacer cosas ¿Qué? ¿Qué? Arrancamos, mamá ¿Qué le costa levantarse? ¿Qué le costa levantarse? No puedes ser tan churro. ¿Qué le costa levantarse? ¿Qué le costa levantarse? ¿Qué le costa levantarse? ¿De dónde sacó esa copeta? Bien. ¿Qué le costa levantarse? 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 La Homerera, escucho mi fregaria Ay, Dios Te da un amor por amor honrado Hoy le han calmado, hijos de la torreada del Señor No sé si quieres salir conmigo Dino por negro Racista y la concha tu madre Bueno, tampoco la exageración No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para que me llama esta vez, Luigi, me caes bien y todo, pero tu comportamiento ya está tocando fondo en esta escuela. No digo que va a decir Mario Verde, ¿no? ¿Qué se pasa a Mario Verde, no? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que buen trabajo cuando te ganaste el 7 Ah que odio Tarda buenos para nada sin futuro muestra en sus maquetas Ah mira que rápidos que son mal nacidos de mierda Muy hora de poner sus notas de porquería Se ganaron el 7 pendejos buenos para nada Bien solo para Buen trabajo inútiles del culo se ganaron el 7 Muy bueno muy buen video Muy buen video para la reacción de esto Así que bueno mi gente Espero que les haya gustado el video del gran Obviamente tan esperado video de Obviamente del gran Mario VZ Porque la verdad que Mario VZ la está rompiendo Cada vez más con su canal de YouTube Y cada vez más la pega Yo creo que este año va a ser el bueno De Mario VZ Y dejo a la que saca de nuevo video Porque si no Ganar YouTube explota Así que mi gente Gracias por ver este video Gracias a todos ustedes de ahí por estar Y como siempre dije yo Si les gustó este video No olviden visitarme por su nombre Gracias Y no Fin